Gracias. Algunas consideraciones sobre algunas cosas que se han dicho. Señor Aguirre Zabala decía que él espera y desea que todas las formaciones políticas puedan defender su proyecto político dentro de la normalidad. No, señora Aguirre Zabala, dentro de la legalidad es como se defienden los proyectos políticos y lo que nosotros defendemos aquí. No dentro de la normalidad, hablen ustedes con propiedad, señores nacionalistas, dentro de la legalidad, teniendo en cuenta las sentencias habidas, incluida la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y teniendo en cuenta la formidable ley de partidos, pero en su letra y en su espíritu. Y evidentemente los tribunales van a tener la última palabra y nosotros respetaremos y acataremos lo que digan los tribunales, pero también tenemos opinión política y no nos escondemos señor Pastor. Decía el señor Pastor que nuestra enmienda tiene un tufillo electoral. No, su silencio es lo que tiene un tufillo electoral. Su silencio es lo que tiene un tufillo electoral clamoroso. Nosotros hemos reflejado sin ningún tipo de problema en nuestra enmienda lo que UPyD piensa al respecto. Ustedes, en lugar de plasmar lo que piensan al respecto, han decidido no pensar nada. El tufillo electoral es el suyo y no hemos presentado esta enmienda para montar ningún tipo de jaleo ni mantener ninguna manifestación. Son nuestros principios, señor Pastor. ¿Cuáles son los suyos? Últimamente el señor Euguren parece que ya no habla tanto. Es también una estrategia electoral. El suyo, por lo tanto, es el tufillo electoral. Por lo tanto, para terminar, frente a los partidos berlusconianos, todos ustedes, porque en fin, nos acabamos de enterar, acabo de ver ahora en internet que el señor Berlusconi ha presentado en el Senado una propuesta para derogar la prohibición del fascismo en Italia, por aquello de que todas las ideas son legítimas, es decir, frente a los partidos berlusconianos, nosotros hacemos un llamamiento a mantener las exigencias democráticas frente a los engaños del mundo de Batasuna, frente a los que nunca movieron un dedo para derrotar a ETA o se posicionaron en contra de todas las medidas tendentes a ello y frente a partidos políticos en declive que se prestan a ser el vientre de alquiler de los Batasunos. Esa es nuestra postura y no tiene ningún tufillo electoral. Lo decimos ahora y después de las elecciones. Gracias.